El Tercer Jalón, así se llama esta canción, muy bonita por cierto Allí para todos nuestros suscriptores y seguidores y que todos nos apoyan pues Un agradecimiento muy grande y esperando que les guste esta canción con mucho cariño, con mucho amor Exactamente para todos los que siempre están pendientes de estos videos Pues ahí de parte de Ever el bajista pues va a estar muy bonita canción Como ya lo dijo, se titula El Tercer Jalón Una canción muy bonita que suena más o menos así Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Porque se siente de a toda leche Cuando me empuja el tercer calor Tomando copas se van las penas y las tristezas y el amor Yo he de seguir vaciando de ellas, para darle gusto a mi corazón En cada cruda siento la muerte que ella me lleva para el panteón Pero de ratos me río de verla cuando me empuja el tercer calor Y ya no y ya no y ya no y ya no le pones En las cantinas de Edouard y yo creo que no me va a estar muy bien la vida, en las banquetas son resbalos, hay que angostitas se ven en las calles, hasta parecen un callejón, cuando me vaya pa'l otro lado, así borracho la pasaré, venga en botella si no me abandone, que ya muy poco les dudaré, en cada cruda siento la muerte que ya me lleva para el panteón, pero de ratos me río de verla, cuando me empujo el tercer calor, en las cantinas se doy la vida, en las banquetas son resbalos, hay que angostitas seré en las calles, hasta parecen un callejón, mientras me mollo pa'l otro lado, así borracho la pasaré, venga en botella si no me abandone, que ya muy poco les dudaré, en cada cruda siento la muerte, que ya me lleva para el panteón, pero de ratos me río de verla, cuando me empujo el tercer calor, y hace requinto yo no me puedo de esa canción honesta, es que es bien cortita, yo puedo un día retroceder, ella me lleva para el panteón, pero ella es prensa, ella es prensa prensa, si la verdad es cortita, bien bonita la neta, yo no me la aprendí, yo no me la aprendí, yo tengo esta canción, no, esta buena, entonces la, te has cantado por ahí a todo dar, para todo el público verdad, allí salió, allí este, allí que, bueno, nosotros lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, son canciones románticas, rancheras quiero decir, pero a la vez le dan como un este, como un, como te quiero decir, como una reflexión a uno, es cierto, fíjate, en cada canción siempre hay una reflexión, de algo, verdad Andy, así es, toda la serie la tienes, demasiado ha pasado, si, o si Andy, que, que se siente, no se, no se, es toda la plática, miren, hoy no es el Andy, que está ahí, siempre ahí, no se que pasó ahí, pero yo creo que Andy, más adelante en la siguiente serie, tiene algo ahí que mostrarles a todos ustedes, alguna canción, algo así, o no, por ahí la está practicando, así es que yo creo que por eso anda preocupado, pensando en esa canción, que le han solicitado por ahí, así es que, y bien bonita la canción, así es que por ahí la está practicando, verdad, así es, por estar pensando acá la letra, como de Andy hoy me la está aprendiendo y medio, 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 me sale, pero ya la tengo, ya, mira, buena excusa le puse yo a él, porque dijera por aquí, buena excusa, porque él es que anda así desmotivado, si no, no habla Andy, bueno, así es que vamos con una canción, creo, más ahí en esta serie, y pues después, pues ya vamos a, de nuevo con otras canciones por ahí, esperando pues que todos ustedes la disfruten, así es que, así es, vamos a ver la siguiente canción, por quién va a ir a interpretar, exactamente, claro, así es que, pues no se pierdan el siguiente video, pues muchas gracias a todos los que están ahí, siempre saludándonos, compartiendo los videos, y pues comentando ahí en esos videos, así es que, gracias, gracias a todos, se les agradece, pues vamos con otra canción por ahí, seguimos. Gracias.